El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena realizó este miércoles el lanzamiento del concurso virtual de fotografía Nicaragua Bendita con nuestra avifauna y siempre verde, haciendo conciencia y amor al cuido y conservación de nuestra madre tierra. Creemos realmente con este ejercicio importante, este concurso de jóvenes, porque también va dirigido a la juventud que se anime a este arte de la fotografía, a poder destacar nuestras principales aves, que son muy importantes para los ecosistemas de nuestro país, que son en abundancia, también para su conservación. También el tema de la fauna, verdad, es muy relevante, pues Nicaragua, como usted sabe, tiene una serie de compromisos internacionales en las cuales nos destacamos por cumplir la conservación, cumplir siempre el resguardo de nuestras aves y nuestras faunas. La juventud nicaragüense estamos trabajando en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales a través de este innovador concurso que como objetivo tiene promover la conservación tanto de los árboles, de las plantas, como de la fauna existente en cada una de las reservas naturales, principalmente, que es el foco de la captura de cada uno de estos paisajes hermosos. Las fotografías se recibirán a partir del 30 de julio hasta el 28 de agosto a través del correo divulgación arroba marena punto go punto ni. La premiación del concurso se realizará el 4 de septiembre. Se entregarán premios a los tres ganadores. El Ministerio de la Juventud, en conjunto con el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura en Pesca, llevó a cabo un taller presencial y virtual a promotores ambientalistas de diferentes partes del país. ¿Qué significa esto? Que cada mes, a partir de julio hasta diciembre del 2020, nosotros vamos a inaugurar seis estanques de peces en diferentes municipios y departamentos del país. Una oportunidad muy importantísima para que nuestra juventud se incorpore en esta iniciativa y además de eso, pues, que tiene el respaldo absoluto de las instituciones como el Ministerio de la Juventud e Inpesca. Esta iniciativa permitirá a muchas familias poder emprender en este rubro, generando un aporte en su economía y en su alimentación. El Parque Nacional de Ferias en Managua estará celebrando las fiestas patronales de Managua desde el primero hasta el 16 de agosto. Para que todas las familias vengan con alegría, vengan con total seguridad al Parque Nacional de Ferias, sabiendo que ante, bueno, el contexto que estamos viviendo, también estamos tomando todas las medidas necesarias de prevención para que puedan disfrutar de un ambiente sano, seguro, puedan venir a compartir y observar también la revista cultural, payasos, pintacaritas, en fin, un ambiente para que todos puedan compartir y puedan conocer los productos y los servicios que ofrecen todos los protagonistas. El Centro Naturista de Vida Saludable les ofrece los masajes, la acupuntura y medicinas naturales para los diferentes tipos de enfermedades que usted padezca. Pueden encontrar también policerial, cereal de soya para los que no toleran el maíz en la terraza número 4. ¿Qué mejor que celebrar las fiestas de Santo Domingo con un rico pinolillo, con una rica semilla de jícaro, verdad? En estos días de feria tendrán una serie de actividades culturales, juegos y, por supuesto, una gran variedad de artículos que venderán los más de 100 protagonistas. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional restituye el derecho a la propiedad de las familias nicaragüenses, brindando seguridad jurídica al entregarles su título de propiedad, que les acreditan como legítimos dueños de sus lotes y viviendas. Pero solo hoy aquí en el Camilo Ortega vamos a entregar la cantidad de 37 títulos a igual cantidad de familia, verdad? Llevando este beneficio siempre a la familia nicaragüense de una forma gratuita y ágil, verdad? Como ustedes lo han visto, en la puerta de su casa la gente no tiene que hacer ningún costo, ningún gasto. Y además de eso, pues le indicamos que nos acompañen en el proceso de la inscripción, verdad? Es una escritura para tener seguro uno su... a donde vive. ¿Cuánto tiempo pasó esperando su escritura? Sí. Uh, bastante tiempo. ¿Qué le parece que vienen hasta su casa a dejárselo? Es un... Es una cosa, pues, que... Que se están preocupando. Estaba todo tiempo que estuvimos esperando eso y ya lo logramos, pues. Gracias a Dios y al comandante Daniel y a la compañera Rosario Murillo y a ustedes, pues, que andan haciéndose un loro que tenemos. Sí. Bendito sea Dios, pues, como le repito, y al comandante, que ahí vamos por una victoria en el 2021. A través de la Procuraduría General de la República, esta semana se estarán entregando 214 títulos en Managua. Este miércoles le correspondió a familias protagonistas del anexo Camilo Ortega, donde se entregaron un total de 37 títulos de propiedad.